Este fin de semana en particular tenemos el Planetario Móvil, que va a tener dos funciones durante todo el día, o sea, va a haber una función desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, cada una hora, alternadamente, la función estrellas y la función dinosaurios. Y el 7 a las 19 horas con un espectáculo de Cerati. Después, durante todas las vacaciones de invierno hasta el fin de semana que viene, tenemos de martes a domingo el Butterfly, que es la exposición de mariposas más grandes de Sudamérica, que lo súper recomiendo, porque es muy interesante, al margen de ver las especies de mariposas e insectos, hay un montón de otros cositas de sorpresitas que tiene Sonia ahí adentro preparado. Después, de miércoles a domingo, está la visita en la fábrica, en la fábrica donde se hacía el Corner Rift, justo ahí estoy viendo las imágenes que están picando, de la lata. Después tenemos, en forma gratuita, el Centro de Interpretación Audiovisual, que queda dentro de la Oficina de Turismo, en donde les contamos la historia, pueden ver las fotos. Es parte de lo que sucedía dentro de la fábrica y un poco la vida de los obreros que vivían en ese momento. Y recorrer el pueblo, que dentro del pueblo tienen secretitos y cositas lindas que no están en tu lado. Esas apostillas, ¿no? Sí, y lugarcitos como, por ejemplo, pasar por un saguán, que el que no vivió acá no sabe lo que es. Claro. Y salir de una casa a la otra y entrar como en un jardín comunitario. Bueno, hay algunas cositas así muy particulares que tiene el IEVE. Y la playa, por supuesto. Nosotros conformamos la Mancomunidad Tierra de Palmarés, que comprende las localidades de Pueblo Alievi, Colón, San José, Villa Elisa, San Salvador y Oaxay. Cada localidad tiene su particularidad y estamos en un radio de 80 kilómetros. Entonces, los visitantes que llegan a cualquiera de las ciudades, nosotros promocionamos el resto también, porque tenemos tantas cosas a la vuelta, tanto para recorrer. El que se hospeda en IEVE puede estar dos días aquí recorriendo lo que es el Butterfly, la fábrica, la playa, las callecitas nuestras. Pero también un día se va a Villa Elisa, las Termas de Villa Elisa. Otro día se va al Palmar. Otro día se va a las Termas de Colón o a la playa de Colón. Otro día se va a San José, que también tiene playas, tiene un museo histórico que es realmente súper recomendable, el Museo Histórico de San José, que es bellísimo. Y también está el Molino Forclas, la Granjita, la Primera Administración, el Molino Aventuras. Hay un montón de actividades a la vuelta, independientemente de en qué ciudad estemos.